Roberto Martínez, un ex futbolista carismático, soltero envidiado y hoy acusado de ser parte de una mafia de extorsión y chuponeo en el Callao. El lenguaje que utilizaba, los silencios, sobrenombres y su conversación poco clara, que parecía esconder soterrados intereses, generaron una avalancha de suspicacias. Yo no he abusado de nadie, no le debo a nadie, no he violado a nadie, no le he robado a nadie. ¿Qué buscaba durante esta conversación que insistía en tratar de sacar de la cárcel a Ernesto Torres, el hombre acusado de organizar la presunta red de interceptaciones telefónicas? Fue un tema de que el primo le llevara la información de que yo estaba preocupado por su caso para que me devuelva la plata, ¿no? Roberto Martínez, según dice, le había entregado dinero a Ernesto Torres, alias Tito, que necesitaba recuperarlo. Aquí empieza la historia. Según él, fue el motivo que lo llevó a sentarse frente al primo de Tito. Ese día fue grabado por Wilbur Castillo, ex injerto, ex destructor y quien soltó la denuncia que coloca a Martínez como el enviado de Juan Sotomayor, alcalde del Callao, para tratar de arreglar la salida de prisión de Ernesto Torres, para que continúen las interceptaciones ilegales y la información sobre un personaje apodado Gato, que no es otro que el actual presidente del Callao, Félix Moreno. Este... Sería un mentiroso si te digo, oye, no pasa nada, este, como son unos mentirosos, pues estoy bien, yo no, 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 o sea, obvio, o sea, nunca he estado inmerso ni involucrado en un tema de estos jamás en mi vida. A la única persona con la que yo, este, más que darle una explicación y me cree porque me ha criado y todo, y que quiero verlo bien y que me afecta, digamos, por todo esto, es finalmente mi viejo que tiene 76 años.